Hola y muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os presento la nueva gama de entrada de altavoces de Edifier. Muchos de vosotros ya conocéis la gama de entrada anterior de altavoces de Edifier, sobre todo el 1280T, que era uno de los modelos más vendidos de la marca, rondaba unos 80 euros aproximadamente. En esta ocasión se renueva con el 1580 MB, el cual ya introduce Bluetooth y entrada para micrófono, y también vamos a tener el 1280TS, el cual introduce salida de subwoofer, por si queremos acoplarle un subwoofer activo para que nos dé una mejor pegada en grave y subgrave. Por otra parte, el 1280DB era el modelo también de entrada con Bluetooth y entradas digitales, se renueva también con el modelo 1280DBS, que viene a ser dicho modelo, pero también con salida de subwoofer, igual que pasa con el 1280T. Ahora además de Bluetooth y entradas digitales, le podemos acoplar también un subwoofer para darle mayor pegada en grave y subgrave y disfrutar tanto de música como de películas. Un poco más arriba en gama teníamos el 1700BT, que era un modelo, la verdad es que muy bueno en sonido, a un precio contenido. Lo que pasa es que le faltaban, sobre todo, entradas digitales y en este caso, con el 1855 DB, tenemos la salida de subwoofer que ya integraba el 1700, pero lo hemos dotado también de entradas digitales, coaxial y óptica, con lo cual lo podemos hacer tanto compatible con nuestro aparato de vinilos, nuestro equipo de sonido en casa, como conectarlo también a nuestro televisor o a un DAC por salida digital y de esta forma lo hacemos más polivalente y podemos disfrutar de nuestra música en situaciones más dispares. El antiguo 1280T viene renovado con la versión 1280TS, la cual nos da una salida de subwoofer, con lo cual vamos a poder utilizarlo con un subwoofer activo externo y de esta forma nos da un mejor rendimiento, sobre todo como 2.1 para escritorio, ya sea para música o videojuegos, nos va a dar una mejor pegada en grave y subgrave. Y por otra parte tenemos el 1580MB que lo que nos viene a añadir al 1280T es el Bluetooth y la entrada de micrófono le vamos a sacar una función que puede ser de karaoke o incluso para conferencias o incluso para el profesorado, dar clases en un aula, nos da una función muy buena, podemos acoplarle incluso dos micrófonos a la vez, con lo cual tenemos prácticamente todos los usos cubiertos a un precio muy contenido y es un modelo, como os comento, muy polivalente y que nos va a dar un muy buen sonido. Ya en una gama más alta nos encontramos con el sustituto del antiguo 1280DB, el modelo 1280DBS y nos mejora en tres campos principalmente, vamos a tener salida de subwoofer también, para añadirle un subwoofer activo y darle más pegada en grave y subgrave, tendremos también una versión de Bluetooth más moderna, en este caso ya integra Bluetooth 5.0 y también tendremos un mando de control de mejor calidad, sobre todo para aquellos que vais a estar lejos del altavoz y queréis controlarlo desde el sofá, la cama, etc., tenemos un mando ya de mejor calidad y todo esto con el buen sonido que nos daba ya el 1280DB, tenemos un sonido cálido con una buena pegada en grave y nos hace sobre todo más polivalente, si queremos ver películas con él, queremos una mayor pegada en grave y subgrave, vamos a poder obtenerla, así como también usarlo como un 2.1 para PC, rinde muy bien, da un sonido cálido y como os comento la pegada en grave y subgrave es bastante buena, teniendo en cuenta el precio económico al que se vende. Un poco más arriba en gama recordaréis todos el antiguo 1700BT, el cual tenía entradas analógicas, en esta ocasión se le dota también de entradas digitales, coaxial y óptica, con lo cual vamos a poder conectarlo de forma más fácil con nuestra televisión o un DAC de forma digital y también vamos a tener un Bluetooth más renovado, 5.0 en esta ocasión, vamos a tener un mando también renovado, mejor calidad y también vamos a tener más potencia, 4W más en concreto de potencia y también los componentes van a ser de mayor calidad, sobre todo lo que se refiere al Twitter, vamos a tener un Twitter de seda que sobre todo en agudos da una mayor respuesta, tenemos una mayor carga en agudo, más detalle y también nos agranda un poquito más la escena, con lo cual vamos a tener un sonido más redondo, más compatible con un televisor, pero también va a ser posible usarlo con un ordenador de tipo 2.0 o incluso 2.1, añadiendo un subwoofer, con lo cual nos queda un modelo muy polivalente que puede ser conectado a casi cualquier dispositivo, bastante económico en precio y que rinde muy bien en calidad sonora. Resumiendo, recomendaría la nueva gama de entrada de altavoces Edifier a todos aquellos que hasta ahora venís jugando a videojuegos o escuchando vuestra música con altavoces gaming de baja calidad o incluso altavoces Bluetooth a batería que suelen dar un sonido bastante mediocre. Esto ya sería la entrada en lo que viene siendo un 2.0 o un 2.1 de calidad, vais a notar un aumento bastante notable en la calidad de escucha de vuestra música o películas. Son altavoces muy polivalentes, vais a poder conectarlos a la tele, a un plato de vinilos, a un reproductor de CDs o incluso hacer conferencias con ellos gracias a sus entradas de micrófono y en general vais a tener una ganancia muy alta en la calidad de escucha a un precio muy contenido y vais a poder disfrutarlos con vuestra música o películas en vuestro día a día. Pues nada, hasta aquel video de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo video.